Ahora, último momento Fer, contanos, ¿dónde estás? Las imágenes son elocuentes, vemos incendios al costado de la ruta, contanos Chicos, nuevamente un saludo para ustedes y para la gente, estamos en lo que es Autopista Los Pucios Llegando casi ya a Ruta 9, bueno, bien lo decías vos, cerrando el fuego, chicos, cerrando el fuego Nosotros lo vamos a hacer acá con mucho cuidado, igual primero voy a mostrar todo lo que ya se ha comido Todo lo que ya se ha comido, ustedes verán también un pequeño humo, quizás algunas brusas que están vivas todavía Pero siguen aquí trabajando y por supuesto están aparte de edificios forestales Estoy tratando de llevar al control de lo que se ha realizado, yo me voy a acercar con mucho cuidado Es mucho el calor que se siente obviamente cuando uno se va acercando No sé cómo están tomando las imágenes Sí, Karen, te escuchamos bien Pero excelente, bueno, estoy trabajando aquí también, yo me voy a acercar También estoy teniendo el debido cuidado y por supuesto sin interferir su trabajo Ya se ha cortado en parte también la parte de los pucios Obviamente para que los autos no seguen por aquí Porque también puede llegar a ser peligroso A ver, se ha realizado con el correr de los minutos en la mañana de hoy Obviamente nos hemos acercado aquí, revelación de un incómodo presente Y además viendo el trabajo que están haciendo concomunadamente Obviamente la policía, bomberos, defensa civil y demás ¿Lourdes? ¿Cuántas notaciones de bomberos hay en este momento, Fer, ahí? Me decís que está defensa civil y también la policía Así es, correcto, hay notaciones en este momento Obviamente si van a llegar a no saber más Esto se trata también de ir a cargar agua, ¿no? Pero cargar agua y volver Es realmente un trabajo complicado y difícil Vemos, Fer, las damas muy cerca de la carpeta asfáltica O sea, muy cerca de la ruta Estas imágenes que nos están mostrando puntualmente ¿Sobre qué autopista son? Es sobre los pucios Antes de llegar a ruta 9 Vamos a montar un minuto Alan, es justamente de defensa civil municipal Alan, lastimosamente nos encontramos aquí Obviamente se ha revivado todo, ¿sí? Sí, sí, como bien decís Bueno, esto es un reinicio Con el incendio que quedó circuncrito el día de ayer Y en el momento estamos realizando labores Para ya estarlo controlado Es mucho y se está acercando también a la ruta Nosotros creo que eso es lo que más se preocupa, ¿no? Sí, nosotros el trabajo que estamos haciendo ahora Es armar las fuerzas con las que llega la autopista Por suerte el personal de seguridad viaria Que nos está realizando un corte pertinente, momentáneo Y si todo sale bien En un ratito ya no vamos a restablecer el libre tránsito Chicos, estamos con mucho trabajo Los escucha rápido Alan, rapidito ¿Cómo estás? Buenos días Te consulto ¿Tenemos idea de cuánto se ha perdido en referencia a hectáreas? ¿Tenemos eso aún o aún no se ha determinado? No, no Todavía no lo determinamos Por eso lo hacemos con el vuelo de drones Y más en los satelitales Y en este momento estamos realizando tareas de ataque Consultamos ¿Peligra el libre tránsito por la zona de la ruta? ¿Lleven los pucios o no? No, no, en este momento no Si hacemos un corte preventivo La columna de humo se dirige el campo adentro No está sobre el autopista O sea que la visibilidad es sumamente buena Pero vamos a hacer un corte transitorio Por una ocasión de prevención y de seguridad Se están moviendo las unidades y los distintos brigadistas Gracias Alan No, muchas gracias a ustedes chicos Un placer Un placer Fer, te escucha Agos Que tenía un par de consultas Agos Fer, buen día Repitamos a la audiencia Que el incendio comenzó ayer a la tarde Claro, correcto Y a la altura de esta mañana De esta mañana Se ha reavivado el fuego Yo me voy acercando a poquito también Porque, te repito Uno cuando se acerca Está con distancia También se siente muchísimo el calor Y por supuesto Que hay que resguardarse del humo que queda por las brazos Bueno, ustedes verán El fuego está prácticamente llegando A lo que es la ruta Obviamente que se tiene el control de eso Y no es lo que se quiere Tratar de evitar Que pase de un lado a otro Porque está corriendo viento Bueno, ahora estamos tranquilos Pero hace minutos Ya estaba corriendo mucho viento Entonces, una simple chifra Hace que pase al otro lado Y por supuesto que sea Mucho más difícil de controlar Entonces, teniendo en cuenta eso Ahora podemos decir Que está calmado el viento Pero teniendo en cuenta eso Teniendo en cuenta también la sequía Es realmente una situación Compleja Es cierto, es cierto Fer, ¿chicas? No No, bueno, obvio Sí Sí, sí hago No, quería saber Si este incendio Fue provocado intencionalmente ¿Cómo fue? Bueno, son motivos también Que se van después Y descubriendo obviamente Como una investigación ¿No? Pero lo que se puede decir Es que Y ha sido un incendio Realmente importante Es una magnitud Importante Importante Imagínense también que Esto es lo que podemos compartir Nosotros Pero Parte del terreno Dentro del terreno Sí había un incendio Entonces Claro Sí había unas llamas Obviamente nosotros no las vemos Porque está dentro del terreno Y ya pueden entrar los bomberos Ahí las vemos Fer, ahí las vemos ¿Eh? Para trabajar Pero Pero sigue habiendo llamas Entonces Ha sido un incendio De una magnitud Importante Yo me voy a ir caminando Con ustedes Y mostrándoles Todo lo que ocupa Teniendo en esa vida Fer Y lo que siempre Le decimos a la gente También ¿No? El tema De las sequías Que estamos teniendo En la provincia En la región también Y por ahí los vientos Hacen que esta situación Se pueda llegar a repetir En estos últimos días Hemos tenido varios focos De incendio En diferentes puntos De nuestra provincia Por eso que también Hay que tener Tratar de tener Todos los cuidados Y los recaudos ¿No? Así es Así es Correcto Aparte lo rápido Que prende Yo me puse a observar Unos minutos Lo rápido que prende Chicos Con lo seco que está Es impresionante La verdad que bueno Obviamente que con trabajo Los bomberos Que recién Tienen que ir a jugar Por supuesto Por una cuestión Preventiva Deciden cortar Comentemente La autopista No por lo que tenga Que ver con la visibilidad Justamente Sino también Por el correr Ida y vuelta De automóviles También que vienen Aquí a trabajar Feri Y recién hacías mención A una cuestión Que no es menor Que es la suerte De que en este momento No esté corriendo viento Que se haya calmado Porque es algo Que sin duda Va a facilitar Muchísimo La tarea Del personal Que está En este momento Allí Así es Correcto Doctor Viento Es realmente Es realmente Uno de los más Complicados A la hora También de pensar En un incendio Bueno Yo me voy acercando Ya hice varios metros Sí Y ustedes verán También que siguen Viendo humo Que encontramos También por aquí Algunas llamas Y demás Ustedes me van Encantando Bien Como es la imagen Por supuesto Feri Te vamos a querer Que te quedes Por allí En uno de los puntos fijos Para mostrar Con esta situación Que vemos allí Que es el fuego Ya muy cerca Del alambrado Que está cerca De Cerca De Ya de De la ruta Allí De la autopista De los tuquios Estas imágenes Que realmente son Alarmantes E importantes Y donde ya trabajan ¿Cuántas notaciones De bomberos Nos decías? Pasa que son muchas Porque son las que van Las que ven Con respecto a la carga Al menos tres Al menos tres Sí Al menos tres Y también En distintos puntos Claro No es que están Todas focalizadas En distintos puntos Obviamente para intentar Que no se vayan A las manos Que no Siga comiéndose Terreno también Bien Bien Bueno Fer Las imágenes Preocupantes Las imágenes Que entristecen Realmente Ver Cómo se van quemando Los pastizales Cómo se van quemando Los paisajes Sí Fer Te escuchamos Y te sumo algo más Hace mucho calor Sí por supuesto Hace mucho calor Entonces también Obviamente que es uno De los espacios También es considerado De tener en cuenta Hace mucho calor Aquí Obviamente que esto también Hace y facilita El hecho de Que se queme más rápido También las pastizales ¿Viento? Viento en este momento Está muy tranquilo Pero Así mismo Apunta A Parte del terreno medio ¿No? No sé si me puedo referir Apuntan ¿No? Para el otro lado Hacia el noroeste Hacia el noroeste Apunta el viento Correcto Si no me equivoco Ahora en este momento Contra fuego Para evitar que el fuego Se dispare Y se acerque Hacia la ruta Lo decía Alan recién Alan Fernández De Defensa Civil Que la intención Es cuidar y contener Que no se acerque A la ruta Así es Porque si no pasa Para qué lado Voy a enfocar Para los que están Viendo también Paso por el otro lado Y si paso Para el otro lado Es realmente más difícil Controlarlo O sea Paso por el otro lado Me estoy refiriendo A la ruta Y se agarra también O podría agarrar Otro terreno Bueno Ahora han apagado Esto que recién Mostramos aquí La parte que también Llegaba Hacia la ruta La han apagado rápidamente Pero es así En cuestiones de tramos De acercarse De levantarse un poco más De ir apagando Justamente Como te decía Recién en tramos Y por supuesto Tanto con Defensa Civil Y los bomberos Armando toda la logística Para tener en cuenta Para que no llegue Y pase la ruta Fer Para tener una referencia Cerca de dónde estás Más o menos Para aquellos Que se van ubicando Y van tratando De darse cuenta Bueno Arrancamos en la parte De los puquios ¿No? Unos metros Más que De cuando uno pasa El peaje En este momento Continuamos por los puquios Y ya llegamos A lo que sería Ruta 9 Hay una rotonda Si no me equivoco Es alpaca Si no me Me falla la memoria Este Es prácticamente Llegando a la rotonda La unión de Autopista Los puquios Y Ruta 9 Es una zona Fer Donde la gente Sabe salir a correr Sabe salir a hacer ejercicio Hay una placita Saludable También hay cerca ¿O no? Sí Así es Correcto Este Es una zona De la que salen Obviamente Por la parte Que ahora voy a mostrar Este Para Tanto Visibilita Como también Para correr En este momento Obviamente Que no hay nadie Por la situación Que estamos viviendo Pero Es realmente Muy difícil Controlar este tipo De incendios Repito Por la magnitud Porque hemos arrancado Desde metros Delante De lo que es El peaje En la entrada Ya de los puquios Hasta prácticamente Llegando a la Ruta 9 Imagínense Todo el trecho Todo el camino Que han ido Avanzando Y apagando Avanzando Y apagando Así simplemente Fer Me quedo con algunos mensajes Que nos están dejando En las redes sociales En Facebook Bueno Mandan mucha fuerza Para 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 todos los bomberos Del volcán De parte De Erika Que dice que ella también Es bombero Y que se solidariza Con el trabajo Que vienen haciendo Desde anoche Bueno Dejan saludos Para vos también Piden mucha fuerza Por los bomberos La situación En cuanto a ellos ¿Cómo está Fer? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo los notás? Sí, obviamente Que hay un cansancio Que se puede notar Hay un cansancio Que se puede notar Hay que tener en cuenta Que se han ido Intercambiando De distintas votaciones Para darle un descanso También ¿No? Porque Yo te repito Es mucho trabajo Aparte Aparte también Que hay que estar subiendo Hay que estar Este Lunes van a Falando también Y por supuesto Que esto determina Que sea un cansancio Físico importante Fer Que se van alimentando Con manzanas Con algunas frutas Que encuentran en el lugar Y obviamente También con un poco De hidratación Pero Repito El hecho también De ir a buscar agua Y volver También se puede Descansar Sí Fer Para que tengan Una referencia A aquellos Que no se ubican Donde es Este es el camino Que va Por ejemplo Para la toma Claro Correcto Correcto Bien Este es el camino Que va para la toma Así es Bien Yo me quedé Me quedé Porque Habemos Justamente Otro de los Los números Que ya se carga Una especie De mochila de agua Para subir Y ya empezar A atacar también La parte de adelante Claro 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 Ya para evitar Obviamente Que se vaya Dispersando Hacia más lugares Me imagino Que están haciendo Controles focalizados Fer Nos encontramos En minutos Nuevamente Tenés prioridad La información Es tuya Al instante Dale Perfecto Un saludo 12 del mediodía En punto Información De último momento Se reactivó El incendio En los Pucos En los Pucos Y te lo contamos Aquí en la Fin de FM Radio